El bombero voluntario se puede hacer a partir de los 18 años, pero también nosotros tenemos una escuela de cadetes, que son chicos que vienen a aprender el oficio de bombero. También vienen mujeres, tenemos mujeres, tenemos 6 mujeres, que también se están capacitando, hay 3 que se están capacitando y 3 que ya son bomberos. Es una pasión lo que comparte ser voluntario, más en el bombero, que arriesgan la vida sin conocerlo, porque vos vas a salir y vos no conocés a quién le va a dar una mano. A vos te entra la emergencia, no sabés con qué te vas a encontrar, con niños, grandes, ancianos, no sabés si vas a un accidente, no sabés si el accidentado es pariente tuyo, amigo, compañero. Entonces es más difícil esa tarea, por eso hay que prepararlo psicológicamente, por eso nuestra academia se prepara psicológicamente al bombero y se lo va preparando para lo que puede llegar a encontrar en las diferentes emergencias. Acá nosotros trabajamos con el 911, el CEO, ellos nos informan del incendio y acá hay una dotación armada, que esa dotación cuenta entre 6, de 5 a 7 bomberos. Es el chofer, el más antiguo, el que tiene cargo, va a cargo de dotación. Después llevas el primero, que es el pitonero, el segundo, y de ahí sucesivamente el escribiente y el maquinista. Los bomberos de este cuartel tienen una guardia obligatoria, tienen que tener de 8 a 12 horas, están acá en las guardias obligatorias. En realidad las guardias son de 24, pero debido a su trabajo, ellos cumplen 8 horas, 10 horas, hay algunos que cumplen menos, según el trabajo que tengan. Y bueno, acá está el chofer, el encargado de guardia, que es mayormente el más antiguo o el que tiene algún cargo, cabo, cabo primero, oficial, su comandante o el comandante cuando estoy yo acá. Y acá se puede colaborar con cualquier tipo de recurso, todo recurso es bueno, porque siempre las cosas, mantener un cuartel de bomberos es muy caro. Vestir a un bombero voluntario para hacer frente a un siniestro es muy caro. Todos los recursos que puedan donar, todos los recursos que puedan traer a la asociación, acá el bombero voluntario se le da la comida, se le da el desayuno, se le da el equipamiento, desde el casco hasta las botas, equipo estructural, todo es bueno, y son equipos muy caros, muchos están cotizados hasta en dólares, entonces todos los recursos son buenos. Nosotros tenemos una radio, en el cual es una FM, el dial es el 96.7, en el cual también se puede publicitar, los comerciantes de la acera si quisieran publicitar, nosotros tenemos la radio para poder obtener recursos y destinarnos al mantenimiento del cuartel. Cada uno de los bomberos tiene un trabajo, nosotros tenemos muchos bomberos en el cual se desempeñan en diferentes rubros, entonces cada uno, aparte de tener su trabajo, le da a bomberos voluntarios y a la sociedad, determinadas horas del tiempo libre, por esa fuerte vocación de servicio que hay que tener para desarrollar esta actividad. Nosotros tenemos una campaña, en el cual la persona que lo vaya a visitar va a ser identificada, va a ir identificada, va con una credencial pegada en su pecho, va vestido de bombero, y ahí mismo en esa credencial tiene el número de teléfono del cuartel para llamar y que no caigan en la trampa de que les dicen que son bomberos voluntarios, que están pidiendo colaboración y a la asociación no llega nada. Son gente inescrupulosa, delincuente, que el nombre de la asociación hace campaña trucha y que no nos beneficia para nada a nosotros. Muchísimas gracias por haber venido a visitarnos y lo bueno de esto es que damos a conocer las actividades que bomberos voluntarios realizan, que son muchas y que estamos al servicio de la comunidad para resguardarles los bienes personales y también a aquellas personas que sufren algún tipo de accidente. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Cuando quieran, tienen las puertas del cuartel abiertas para lo que quieran.